Ayer tarde yo cantaba Ayer tarde yo cantaba mientras mi niña dormía Los almendros la adoraban de azul Ventana miraban por ver su carita divina Los almendros la adoraban de azul Ventana miraban por ver su carita divina Que bonita que es mi niña Que bonita cuando duerme Que parece una amapola Entre los trígales verdes Que bonita que es mi niña Que bonita cuando duerme Que parece una amapola Entre los trígales verdes Jugaban al escondite Jugaban al escondite el sol con los limoneros Y a su ventana llegaban de azul Cumita miraban por ver dormir a un lucero Y a su ventana llegaban de azul Cunita miraban por ver dormir a un lucero Que bonita que es mi niña Que bonita cuando duerme Que parece una amapola Entre los trígales verdes Que bonita que es mi niña Que bonita cuando duerme Que parece una amapola Entre los trígales verdes Ahí Trígales verdes Trígales verdes Trígales verdes